Con el presidente, muy brevemente nada más, ¿qué temas se trataron? Fue de la construcción de los caminos rurales para la montaña. Van a ser 23 municipios los beneficiados, 21 municipios de la montaña, Xochitlahuaca, Tlacuachitlahuaca, habrá conectividad entre los municipios, es una obra que ya va a arrancar y que bueno, pues es a largo plazo, pero algunos caminos ya se verán pronto y nosotros pues con mucho gusto les vamos a anunciar cuando ya estén los primeros kilómetros. Gracias.